¡Hey! ¿Qué pasó gente? Bienvenidos nuevamente al canal de Corleone. En esta oportunidad vamos a aprender a hacer esta portada alusiva a una bebida bastante conocida, una portada bastante trap. Así que esto lo vamos a aprender a hacer de una forma fácil y sencilla y este tutorial empieza es ya. Antes de empezar el tutorial les voy a recomendar que pasen por patreon.com slash corleone ya que por un mínimo precio pueden acceder al tutorial del cerebro con la cabeza que se abre que tanto me han pedido y también de regalo les voy a estar dejando un super mega pack de texturas para que lo usen en sus portadas y sus diseños y lo mejor de todo es que este mega pack lo voy a estar actualizado todos los meses así que aprovecha. Una de las últimas actualizaciones que hice en el Patreon fue de este pack de billetes del mundo que van bien para portadas o cualquier otro proyecto si falta algún país por favor déjamelo saber. También puedes encontrar este set de texturas plásticas también para resaltar las portadas y que se vean más cool. También vas a encontrar por supuesto el pack de las cubanas tanto en oro como en platino también para sus proyectos y portadas va de lujo y por supuesto a la mejor calidad posible hay una variedad increíble. También vas a conseguir esta plantilla que con sólo un par de clics vas a poder poner tu arte en ella y se va a ver así 3D consíguelos ya en patreon.com slash corleone. Vamos a empezar abriendo el photoshop para los que preguntan yo siempre utilizo la última versión la más vigente y acá como ven tenemos estos materiales que se los voy a dejar en la descripción en una resolución básica de 1000 x 1000 píxeles para hacer el diseño de hoy por supuesto el que quiera descargar esta portada full hd 3000 x 3000 lista para plataformas puede hacerlo en patreon.com slash corleone ahí la va a conseguir a la mejor calidad y totalmente editable y lista para usar. Bien vamos a empezar utilizando el fondo este fondo de color lila o color morado y vamos a utilizar la herramienta de texto para hacer lo que sería el título del álbum o de el tema promocional como ustedes quieran para hacer este título vamos a utilizar una fuente llamada monument muchos la conocerán ya que la hemos usado en bastantes proyectos a esta fuente le vamos a dar un color blanco y vamos a proceder a escribir lo que sería el título del álbum o del tema promocional yo voy a escribir acá corleone y voy a ir hasta las opciones de texto y voy a presionar sobre la opción que me permite tener todos los caracteres en mayúscula y en este caso los caracteres están muy pegados unos con otros y para eso voy a cambiar la distancia que hay entre estos caracteres la voy a llevar de menos 70 a 0 como debería venir por defecto voy a llevar este título hasta la parte superior izquierda de la composición y con control te voy a ampliarlo para que cubra toda el área superior de el álbum también con control te voy a aprovechar y voy a reducir un poco la altura a la palabra que esto lo hacen presionando la tecla shift y lo siguiente que voy a hacer será duplicar este texto y lo voy a llevar hasta la parte baja de el primero que hicimos le vamos a bajar el relleno de 100 a 0 por ciento y le vamos a aplicar un efecto de stroke o de borde este borde vamos a verificar que esté en inside o en la parte interna le vamos a cambiar el color a blanco para que vaya con sueno con el título de arriba y le vamos a bajar el tamaño a un 2 o 3 por ciento aproximadamente lo próximo que vamos a traer hasta la composición será la imagen de la medicina esta imagen debe ir centrada y también debe ir más pequeña vamos a reducir el tamaño y acá como ven la tapa va a cubrir un poco el título de las líneas que acabamos de hacer eso está hecho a propósito en el diseño así que háganlo así para que se vea más cool también vamos a arrastrar a la composición la imagen de los vasos del double cup le vamos a bajar el tamaño y la vamos a colocar en la parte izquierda del frasco de medicina ustedes pueden colocarle la proporción que quieran a estos vasos no se limiten a hacerlo exactamente como lo estoy haciendo yo sin embargo recuerden que esto es sólo una guía y que pueden o no hacerlo tal cual también vamos a arrastrar esta imagen que va a simular un splash de líquido en este caso va a ser el líquido de la bebida que va dentro del vaso esto debemos ubicarlo por encima del vaso obviamente y le vamos a bajar el tamaño para que quede acorde a lo que sería la boca del vaso acá podemos hacer un zoom para trabajar mejor esta textura que quede bien ubicada con respecto al vaso y lo siguiente que vamos a hacer es agregarle un efecto de color overlay a esta textura líquida acá vamos a agregarle un color lila o morado parecido al del fondo y también le vamos a cambiar el modo de fusión en este caso vamos a utilizar uno llamado pink light este modo de color va a ser resaltar un poco más la textura líquida y va a ser también que tenga un mejor contraste con respecto al fondo que no se nos pierda ese color púrpura que agregamos acá como ven si lo oscurecemos un poco más va a seguir diferenciándose del fondo va a quedar un lila más brillante y lo próximo que vamos a traer hasta la composición serán estos ositos de goma acá les vamos a bajar el tamaño y lo vamos a colocar en la parte baja de la medicina acá vamos a ampliar la imagen para trabajar un poco mejor lo primero que vamos a hacer es darle clic derecho y rasterizar la imagen y seleccionando la herramienta de lazo libre vamos a seleccionar el oso que está en la parte superior de la imagen y seguidamente vamos a presionar control x para cortarlo seguidamente vamos a presionar control shift b para pegarlo en una capa nueva totalmente diferente esto nos va a permitir poder colocarle un color diferente a cada osito de goma o por lo menos a cada par y lo que vamos a hacer ahora con esta capa que recién pegamos es unirla con la capa anterior como si fuera un rompecabezas ellas van a unirse perfectamente y por supuesto vamos a agregarle un efecto de color overlay acá está el que agregamos anteriormente al líquido podemos dejar ese mismo color violeta y lo que vamos a cambiar en este caso es el modo de fusión para que se vea más parecido a un oso de goma real para esto vamos a utilizar el modo de fusión de overlay a esta capa le vamos a dar clic derecho y vamos a copiar el estilo de capa que acabamos de crear y seleccionando la capa de los ositos de goma que no tienen color vamos a dar clic derecho y vamos a pegar este estilo de capa esto va a hacer que se nos pegue el mismo color overlay que le agregamos a la primera capa de ositos de goma pero aquí vamos a hacer una ligera variación de color para eso damos doble clic en el efecto en mi caso lo voy a cambiar por un color verde pero ustedes pueden colocar el color que ustedes quieran también recuerden no ponerlo tan brillante para que no se pierda el efecto de goma lo siguiente que vamos a traer hasta la composición será la imagen de la bebida de soda de limón esta la vamos a ubicar en la parte derecha de la composición y le vamos a bajar el tamaño vamos a poner un tamaño más acorde a los demás elementos igual esta imagen debe ir más alta que todas ubicamos lo mejor posible que queden todos los elementos bien concentrados al centro de la composición y lo que vamos a hacer ahora será editar el texto que va a llevar esa soda de limón acá pueden utilizar este espacio para poner el nombre del artista se va a ver bastante cool o pueden intercambiarlo pueden poner acá el nombre de la canción y arriba el del artista o viceversa de cualquier forma se va a ver brutal para esto por supuesto vamos a utilizar la herramienta de texto este texto debe ir de color blanco y en esta ocasión vamos a utilizar una tipografía llamada arial black es bastante básica y viene en todos los sistemas operativos acá nos cercioramos de que siga activada la opción de todos los textos en mayúsculas y vamos a escribir así pues el título o el nombre del artista yo acá les voy a tirar el mensaje subliminal de siempre para que se suscriban si no se han suscrito por favor no les cuesta nada es gratis está allá abajo personal botón acá si voy a necesitar que los caracteres estén más unidos entre sí y por lo tanto le voy a dar un valor de menos 50 para lograr que se unan un poco más también le voy a subir el tamaño a la letra inicial quizás el doble del tamaño le voy a colocar unos 60 puntos también voy a unir un poco más los caracteres voy a darle en vez de menos 50 menos 60 y le vamos a agregar unos bordes de colores para que se asemeje lo más posible al título real de la marca de bebida de soda de limón para eso le vamos a agregar un efecto de drop shadow o sombra paralela acá voy a resetear la sombra paralela por defecto le voy a colocar el modo de fusión como normal y voy a subir la opacidad a el 100% y le voy a cambiar el color a un gris medio también le voy a cambiar el spread o el esparcimiento a 100% para que quede totalmente sólido el color y le vamos a bajar el tamaño a un punto lo que vamos a hacer ahora será duplicar esta sombra paralela ya que necesitamos que el efecto sea doble para eso vamos a presionar acá en este símbolo de más y vamos a editar la sombra que nos quedó debajo vamos a seleccionar esa y le vamos a cambiar el color a un azul brillante también vamos a subir el tamaño de esta sombra paralela para que sobrepase la sombra gris anterior y la arrastramos un poco para que quede más abajo acá estoy notando que el azul está demasiado brillante por lo tanto voy a utilizar el gotero y voy a seleccionar el mismo azul que está arriba de la etiqueta sigue siendo un azul brillante pero un poco más oscuro también voy a seleccionar la sombra gris y le voy a cambiar de uno a dos puntos para que suba un poco su tamaño y seleccionando la herramienta de texto nos vamos hasta la opción de deformar texto y vamos a seleccionar acá la opción de arco automáticamente el texto va a tomar la forma de este arco sin embargo está muy pronunciado para eso le vamos a bajar un poco el tamaño del doblez lo vamos a llevar a un 15% y también le vamos a mover los valores de distorsión horizontal quizás también entre menos 15 y menos 17% y la distorsión vertical también la vamos a llevar a menos 7 esto puede variar de acuerdo al tamaño de la palabra ustedes jueguen un poco con estos valores una cosa que voy a hacer es a estrechar un poco más esta palabra para eso voy a presionar control t y manteniendo presionada la tecla shift voy a mover los lados para que se ponga un poco más estrecha como les mencioné también la vamos a rotar para que vaya lo más parecida posible a la etiqueta original de la bebida de soda de limón y le vamos a hacer unos últimos ajustes de tamaño para que quede lo mejor posible ya la portada está casi lista lo que falta es agregar un poco de sombras para darle un poco más de realismo a la composición para eso nos vamos hasta la capa del fondo y vamos a crear una capa nueva por encima de esta y vamos a seleccionar la herramienta del pincel y vamos a dar clic derecho para elegir un pincel difuminado también le bajamos el tamaño de ser necesario y vamos a cerciorarnos de que esté seleccionado un color negro y vamos a empezar a sombrear levemente todos los elementos por la parte de abajo y por los laterales recuerden no hacer esta sombra tan pronunciada ya que no queremos que se vea exagerada acá vamos bordeando todos los elementos tanto la botella de soda como los vasos y también por la parte superior queremos que se distinga un poco del fondo que no quede tan plano como les dije que se vea con el mayor realismo posible a esta sombra le vamos a dar un modo de fusión de soft light eso le va a bajar un poco esa intensidad al color negro y vamos a crear unas sombras nuevas entre los elementos para eso vamos a crear otra capa nueva pero esta vez la vamos a llevar por encima de la capa de la medicina acá nuevamente con el pincel vamos a empezar a realizar una sombra entre lo que sería la medicina y la botella de soda también le voy a bajar un poco la opacidad para que no quede esta sombra tan fuerte y por supuesto también lo vamos a hacer entre los vasos y la propia medicina también hacemos lo mismo con los osos de goma y también para que no se vea tan plano el fondo le vamos a agregar una textura esta textura la vamos a llevar hasta la parte superior de todas las capas y le vamos a dar un modo de fusión de screen esto va a hacer que resalte más la portada y se vea mejor y también por supuesto le vamos a agregar el parental advisory le ajustamos un poco el tamaño este lo pueden colocar en la parte izquierda inferior de la composición o en la parte derecha como ustedes gusten y lo que le falta para terminar esta portada es agregarle a ese fondo un poco de volumen para eso vamos a crear una capa nueva por encima de la capa de la textura y con el bote de pintura y cerciorándonos de que esté elegido el color negro vamos a pintar un recuadro totalmente de ese color luego vamos a elegir la herramienta del borrador y vamos a seleccionar un borrador difuminado a este borrador le vamos a subir el tamaño bastante grande que ocupe toda la composición y vamos a dar un clic y luego un segundo clic para que se haga una sombra alrededor de todo el fondo esta sombra como ven afecta el color brillante del título si ustedes gustan la pueden dejar ahí o si no la pueden llevar hasta la parte baja de la composición para que solo afecte la parte del fondo ahí vemos la diferencia con ese volumen de sombra y sin él ya con eso hijos míos tendríamos lista nuestra portada vega increíble trap super esquere para que salgan a conquistar todas las plataformas digitales y las rompan musicalmente o como ustedes quieran también sería increíble que la rompiéramos siguiéndome en mi instagram que es arroba escorleone en facebook como corleone dale like si te dejó algo de valor este tutorial si te gustó suscríbete y pásate por patreon.com slash corleone para que puedas descargar los materiales con la mejor calidad posible nos vemos en el siguiente tutorial adiós chau